Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves, jueves 8 de agosto del año 2019. Es el momento donde nosotros como cada jueves compartimos con Ramón Antigua, donde tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel. Pero antes de estar en contacto con Antigua, yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Raffi. Y le damos la bienvenida una vez más aquí a este espacio a nuestro amigo Ramón Antigua. Señor, bienvenido una vez más a contacto diario. Gracias, me encuentro aquí a compartir con ustedes. A las predicciones. Y los más de 5 millones de televidentes en el programa. No se equivocó, tal vez se quedó chiquito. Ay, mi madre. Así que Antigua, debemos invitarle a usted a participar en la intervención de la magistrada Valentina Marte, que compartió con nosotros y es la nueva decana de la Facultad de Derecho. Y ciertamente reiterar las felicitaciones, tanto a ella como a la misma universidad que tomó la decisión de colocarla a ella como decana. Parece que es un proceso de renovación que tiene la universidad con el nombramiento, la designación de una persona capaz, joven y sobre todo comprometida. De actualizarla tal cual ella pretende hacer también con la Facultad de Derecho de la URSS. Antigua, yo decía al principio cuando hablábamos del contenido, del contenido que vamos a compartir en el día de hoy con usted. Lo saludamos, ¿verdad? De donde quiera que esté, saludamos. Saludo al licenciado, ese abogado. Sí, sí. Luis Vargas que nos está llamando, pero yo le devuelvo en dos minutos. Luis Alberto Vargas Hernández. Un saludo para usted y también para su distinguida esposa, María Carmela Paulino de Vargas. Dile María Paulino. Antigua, vamos a tocar, a darle pincelada. Decíamos nosotros al principio del programa. Primero, venimos recientemente de pasar de un movimiento volgario por 24 horas que se limitó solamente a cuantas, 13, 14. Porque, según ellos, producto del éxito obtenido, decidieron, para que no se les fuera de las manos, ¿verdad? Decidieron, pues, limitarla solamente hasta las 6 de la tarde del día de ayer. Avanzando. Exacto. San Francisco de Macorís se sigue caracterizando por este tipo de acción al momento de reclamar lo más mínimo. Cualquier tipo de reivindicación lo hacen en función de una huelga. Y, tal vez, no como la de ayer, porque la de ayer podemos decir que ciertamente fue pacífica, ¿verdad? Porque los disturbios que hubieron fueron los mínimos. Pero no siempre es así. Yo comienzo diciendo, primero, asegurarle a Luis Vargas que le devuelvo. En la pausa, en la pausa. Sí, en la pausa. Es una llamada que prestigia, privilegia. Mira, lo que siento es, si se quiere llamar, es pena. Por el hecho de que el movimiento o el gallo en este pueblo, que he dicho sea de paso, ha tenido grandes aciertos, que se han conseguido muchas cosas. Yo no comparto... Ellos tienen muchos aciertos, lo que no se puede conseguir es muchas cosas. Yo no comparto el hecho de que todo lo que se ha conseguido en San Francisco de Macorís ha sido a sangre. Primero, porque los que han puesto la sangre no son los que organizan la actividad. Y es fácil. Y segundo, porque no puede ser una herramienta o una visión de desarrollo el hecho de que ustedes tengan que decir que para conseguir las cosas ha tenido que ofrendar la vida de sus mejores hijos, de sus mejores hombres y mujeres. ¿A qué precio? Si es así. ¿A qué precio? Y entonces, ¿de qué nos serviría tener una calle asfaltada cuando se ha inmolado o hemos puesto casi a la disposición de la muerte a uno de nuestros miembros? ¿Cómo se llama? Hay otras ciudades que han conseguido las cosas y no tienen ese privilegio, ese orgullo de decir... ¿Los santiagueros no caminan por las calles ensangrentadas? Claro. Y lo tienen todo y no han aportado nada. Ahora, lo peligroso es la capacidad de división con que nosotros vivimos. Ahora mismo, habían tres grupos de los convocantes. O sea, de los convocantes que antes era una sola organización monolítica, ahora salieron tres. Inclusive, escuché a un dirigente, que lo comparto hasta cierto punto, y una persona que yo respeto mucho, aunque no me relacione directamente con él, pero lo respeto mucho porque es un hombre que hasta ahora no lo he visto ha sido siempre formal, coherente con su planteamiento. Y escuché decir que en una intervención que él había planteado que lo que hizo el fracasar la huelga fue el ego de los dirigentes. ¿Cuál es la razón para la huelga de ahora? Yo digo, puedo decir yo, una, que hay una huelga, eso soy yo de este lado, hay una huelga programada regional, programada para el lunes, y yo entiendo que los de San Francisco y Macorís no podían darse el lujo de ir atrás, sino que ellos tenían que hacer una para poder cerrar el pueblo. Entonces ahora, si no cuentan con ellos, hay problemas. Claro, porque nosotros cerramos el pueblo. Consecuencia de esa, si eso fuera así, bueno, que son los mismos convocantes que tienen que terminarla 12 horas antes, o a las 12 horas. ¿Qué se da también? Ayer, antes de ayer, cuando yo vi que comenzó a llegar la policía, yo decía, lo que digo siempre en estos procesos, si yo fuera el jefe de la policía, si yo fuera de las autoridades del gobierno, yo no tiro un solo policía a la calle. Porque la huelga en este pueblo no sirve si no hay policía en la calle. La huelga aquí se pone chula, chévere, nai, buena, de resultado cuando la policía sale a tirarle tiros. Entonces los convocantes acusan de que hay represión. Pero oye, si no hay policía, la huelga no se da. O sea, ¿por qué ayer se termina la huelga? Bueno, y entonces, entre otras cosas, porque no hay ese conflicto, no hubo ese enfrentamiento. O sea, fue exitosa porque cerró todo el mundo. Si se hiciera eso, porque era un paro. Sí, pero hay que ver. Pero no es exitosa porque no hubo un muerto. El líder tiene que saber cuando se le respeta o se le teme. No, no, aquí se teme todo el tiempo. El líder tiene que saber cuando los seguidores le siguen por respeto o por temor. ¿Y tú sabes qué es lo que me preocupa? Como comencé diciendo, que el movimiento belgario, esas organizaciones de protesta que reclaman reivindicaciones, reclamo que yo no me atrevo a hacer, que yo no pongo mi vida en riesgo como la de ellos. Lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Entonces tienen su valor, tienen su fuerza, tienen su importancia. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Que por una estrategia incorrecta de hacer los reclamos puedan desaparecer como la marcha verde. Y tengamos que llegar a una situación como la de ayer, de que se convoca 24 horas y los mismos convocantes tienen que suspenderla, paralizarla a las 12 horas o a las 10 horas. Eso es peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque en la medida en que este tipo de movimiento de actividades y de organizaciones se desacredita, se desfuerza, para Macorís sobre todo, va en detrimento de las posibilidades de desarrollo de San Francisco y Macorís. Entonces, nosotros estamos en un gobierno o en un partido que en 20 años ha iniciado una obra de importancia, que es el hospital. Después lo demás es lo demás. Lo que se hace en todos los lugares. Escuela. Eso en los últimos cuantos años. 20 años, para sacarte los cuatro de hipólico. Pero yo tengo 20 años yendo al puentecito de Uganda. Ese puentecito que lo brinco yo. Pero oye le está. En estos 20 años, los gobiernos del PLD, para San Francisco y Macorís, no han estado. Bueno, yo hablé con un funcionario alto, de los más altos de este pueblo. Que mide 4,5. Es la jerarquía política. Que me dijo, para este gobierno, solamente están incluidos Santiago, La Vega, San Juan y la capital. Macorís no está en el proyecto de desarrollo. Y es fácil creerlo, porque les repito, solamente una obra, una obra de importancia, es que nada más el hospital iniciado. Y en el único sitio, la única vez que el presidente ha venido a eso, aquí, en 6 años. Y recuerden que hace 20 años, o 18, se instauró aquí, se institucionalizó la visita del presidente el 26 de enero. Más nunca. Se intentó, se intentó. Y vino Leónel, vino Leónel a 7 o a 5 de ellos. Y el presidente actual de la república, en 7 años, no ha venido una sola vez al 26. Que por, yo no sé si por el decreto, se muda el gobierno a San Francisco Macorís en el 26. Se muda el gobierno. Sin embargo, nosotros no hemos conseguido con eso una visita del presidente. Incluso, eso fue una decisión y una acción que fue apaludida por toda la región, porque era una manera, era una oportunidad para que en ese encuentro, así como usted dice, que era que el gobierno se trasladaba a San Francisco. Y así se podían, pues, hacer una exposición de las necesidades, de las cosas que hacían falta en la región. Sin embargo, eso nunca se logró. Pero entonces, la división de la sociedad franco-macorizana, señores, yo he dicho, voceado, he dicho, en los medios donde tengo acceso, yo he dicho que ni siquiera una comida se le ha dado aquí al presidente de la república. Oiga, 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 en ese plato de arroz, como decimos los dominicanos, en ese plato de arroz, enfrentarse con el presidente, necesitamos presidente, como hacen los santiagueros. Sí, sí. Hipólito vivía en Santiago. Lo empezamos a cenar, doctor. Aquí solo puede venir, en Santiago solo exige. Sí. Oye, Hipólito iba todos los domingos a Santiago cuando era presidente. Y no se atrevió una sola vez a ir a Santiago sin reunirse con la sociedad, con las instituciones y organizaciones de Santiago. Hay un término, Antigua, que a mí hasta me gusta, porque suena como está bonito, que yo siempre lo he utilizado. La razón por la que esta zona no se desarrolla, y es por la división institucional que ha existido históricamente, y usted lo acaba de decir. Santiago consigue todo lo que le ha dado la gana, y usándome el término, es porque existe esa unidad. Existe un solo proyecto de desarrollo que es estructurado por los santiagueros y se unifican. Aquí no. Aquí tenemos tres asociaciones para el desarrollo, y cada una con un programa diferente. Entonces, cuando llega ya el mismo presidente, se ha comentado que ha dicho por... ¿A cuál le doy la cosa? Pero lo mismo que se da ahora. ¿Cuál es una de las situaciones que se da en este proceso belgario? Una discusión que hay entre los funcionarios que quieren, según dicen los muchachos, figurear que fueron ellos que consiguieron el hospital, y los muchachos que dicen que fueron ellos que consiguieron, que fue la lucha. Pero, Antigua, yo digo, ¿cuál es la diferencia? Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un PLD dividido como en 50 pedazos. Entonces, tenemos un movimiento popular igualito. Entonces, ¿cuál es la esperanza, Antigua? Por eso te digo, lamentablemente, y me preocupa, que el movimiento belgario, que estos muchachos de los movimientos populares, de las agrupaciones populares, pierdan el respeto. De igual manera, de por vida aquí se ha solicitado, esas instituciones, esas organizaciones, son para reclamar obras de carácter interno. Si te das cuenta, ahora están, el reclamo es, obra, que la construye el gobierno, el gobierno central, prácticamente para el país. La carretera, yo me pregunto, ¿qué le importa a Macorí, como Macorí, en el caso de estos movimientos? La carretera San Francisco-Nago. Dámelo. Cuando tú tienes, a lo mejor, una calle, una calle. No regalé, no regalé, no regalé la entrada, no regalé la entrada, no regalé la salida. Antigua, el puentecito, yo digo puentecito, porque es por la dimensión que tiene, por lo pequeño que es, por la importancia que realiza, claro que no. Un motor, tiene que pasar el otro, para el que viene. Entonces, yo digo que el puentecito de UGAM, Antigua, o sea, hasta una rifa que haga la unión de juntas de vecinos, con unos bonos. Pero les voy a poner uno más fácil. Háganle unos bonos a los empresarios de San Francisco y Macorí, y se lo ven y hacen ese puentecito. Pero oye, hay un, detrás de, detrás de Palmares, que hay, sí, detrás de Palmares, hay un barrio que se llama Los Sánchez. Ahí hay un puente de palo, arriba del río, del río. No es un puente. Ellos pusieron los pobres, unos palos atravesados, y tipo rieles. Entonces, Antigua, si Los Sánchez hacen una huelga para, reclamando eso, no hay que apoyarlo. Claro. ¿Eh? Pero, ¿quiénes debieran tener esa reivindicación, esa propuesta? Nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿Cómo se llama? El diputado Franklin Romero, la diputada Miledis Núñez, el diputado Juan Comprés, el Lupe Núñez, y el senador Amílcar Romero, que son nuestros representantes. Y alguien, nos dijo Pedro Esteban, sentado ahí, que nosotros cometemos el error de reclamar a la persona equivocada. Lo más mínimo, la más mínima necesidad que nosotros tenemos como ciudad, como pueblo, como región, se le exigimos al gobierno central, cuando ciertamente tenemos representantes, que son quienes deben llevar esas inquietudes y obligar al gobierno central, si hay quien le corresponde, a que eso se lleve a cabo. Lo que sucede es que, en vez de sentarnos con lo que pueden resolver, nosotros enfrentamos lo que pueden resolver. Correcto. Porque lo que nos da protagonismo, lo que nos da vivencia, vigencia, es el hecho de que... La confrontación. La confrontación. Si no es eso, miren las muestras de lo que está pasando ahora en el movimiento popular. En definitiva, hay que hacer un llamado a estos muchachos. Yo digo muchachos por un tema de... De que son jóvenes. De que son jóvenes, real y efectivamente. De camaradería. Y por lo que hacen. Recuerden que digo siempre, yo no hago lo que ellos hacen. Yo no me arriesgo lo que ellos se arriesgan. Ahora, mi temor es que perdamos a esas instituciones, a esas organizaciones, a esos muchachos que son los que ponen en riesgo su vida para defender cosas que debiera defender a lo mejor yo. Claro. O sea, esa es la valoración que le doy. Sí, pero que todo usted es un afectado. Nosotros somos afectados directos de esas situaciones. Pero lo que pasa es que... Lo peligroso es que perdamos esas instituciones, esas organizaciones. Sí, pero... Por un problema interno, qué sé yo, de... Pero que se debe hacer en base de un liderazgo, no en base de un temor. Porque el término que utilizo ahorita me gustó mucho, porque eso fue lo que yo analicé ayer. Si tú eres un líder comunitario, ¿por qué tú en un momento dado no perteneces inmediatamente al tren de funcionarios o a las personas que son elegibles para... Para representar... Para representar... Espérate. Y si existiese... Esa es lo que te estoy diciendo, porque ahí hay que tener temor. Y si existiese, se le está cediendo. Claro. Ese liderazgo debería asumir otra persona que otros, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque yo te digo, si un grupo es capaz de paralizar una región, ¿verdad? Tiene que tener algún grado de liderazgo o tiene mucho o es un gran temor que se le tiene al vandalismo o no tiene ningún tipo de liderazgo. Pero mira una cosa para terminar esa parte que se dedica el tiempo. Mira lo que se da. Tiene que sentirse bien. Lo peligroso es que en los últimos años se han infiltrado una serie de gente, delincuentes, en el movimiento huelgario que al final la imagen que queda es que son originados o patrocinados por los convocantes a la huelga. Y es peligroso. No es verdad que esos muchachos, y voy a mencionar un nombre que es Raúl Monegro, dice que se va a encapuchar para hacer un atraco. Eso no es verdad. Ahora, en un movimiento que él organiza, se le meten a esa gente por lo mismo, quizás hasta lo mismo contrario, vamos a suponer que sean hasta los mismos del gobierno, pero tienen que cuidarse de eso, porque al final ese movimiento no es de los muchachos que la convocan, es del pueblo de San Francisco. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Así es. Bueno, le dedicamos mucho tiempo a la huelga, tienen que estar contentos, ¿verdad? El movimiento popular, así que, Antigua, otro temita que nosotros, que los temita no es porque no tiene importancia, porque la gente dice que, cámbiame ese chequecito, pero es sin mi pez. Otro temazo, Antigua, que yo quiero compartir o que usted comparte y quiero oír su comentario con respecto a la situación que está afectando a miles de francos macorizanos en este momento y que de alguna manera u otra pues impacta directamente la economía aquí en San Francisco de Macorizano. es la situación que se destapó hace uno o dos meses de la compañía Muné SRL donde reitero hay miles de francos macorizanos afeitados con sus chelitos en su gran mayoría cuando hablo de chelitos hablo que el 90% de los afeitados lo que tiene voy a decir depositados porque ahora no se puede decir ni depositados porque no es un banco o cliente no sé cómo llamarle pero como usted quiera llamarle lo que fueron de manera voluntaria a llevar creyendo en la honestidad de esa empresa y llevaron que en su mayoría son menos de un millón de pesos que son los más afeitados y tal vez la necesidad sea igual para todos pero los que menos tienen en este caso son los más impactados me gustaría oír la opinión de Antiba con respecto a esta situación mira es una situación difícil porque pero también es parte del desorden institucionalizado que hay en el país no hay ningún tipo de regulación no se justifica no se entiende que una institución que se dedica a la compra y venta o comercialización de cacao se convierta de repente en una institución receptora de recursos líquidos efectivos de depositantes que no son vendedores ni productores de cacao igual que tú pongas una tienda y de repente adetrás como decían antes en los años 80 en Nueva York que adelante está el salón pero atrás que está el punto digo la otra empresa entonces así no entonces eso quiere decir Antigua eso quiere decir que ahí no hay la más mínima regulación porque si usted dice bueno si no se regulariza las actividades de las acciones que hacen de la tienda tampoco se van a dar cuenta de lo que hay detrás entonces no hay ningún tipo de regulación digo del desorden que hay en este país porque una situación de esa categoría no debiera ser y voy a decir algo que es imposible debe ser pero no debiera ser y es que ni siquiera un tribunal la autoridad no debiera recibir casos como eso dedicarle tiempo a eso entonces ellos apoderaron a la décima cámara civil y comercial del juzgado de primera instancia del distrito especializado de asuntos comerciales eso está en Santo Domingo y la acción es aquí pero es donde ellos tienen la oficina principal mire toda la cosa que se ha dado ahí la primera rueda de prensa dicen que esta esta empresa o este local opera de manera independiente y que en la capital no saben de lo que hacen y que la de Puerto Plata y la de San Francisco operan individuales no son dueños ellos no que ellos no son responsables de los recursos que se reciben en la segunda entonces ya dicen que van a pagar todo y admiten que sí que esto es una sucursal una oficina satélite si es una sucursal depende de Llebra claro necesariamente pero es que es que tú no pones un programa en un canal de de Barahona que dice que es independiente de este si es tuyo y que aquel hace él busca publicidad él la cobra y tú no sabes que se hace con eso es imposible si se llama contacto diario y es de de tuyo es una mentira ¿cuál es el peligro que hay? dos cosas digo yo y es lo que hay que llamar a los afeitados a unir esfuerzos a unir sus intereses en función de recuperar sus recursos los chiquitos están convencidos tienen como dice un amigo mío abogado se están mamando el bobo de que van a pagar van a pagar pero en ese chinde que van a en ese interinde que van a pagar y van a pagar se cruzaron un mes y ya vienen y dicen que apoderaron a un tribunal los tribunales de la república dominicana las audiencias que pasan hoy que pasan en este mes y hay un aplazamiento o para una audiencia siguiente tú sabes para cuando están poniendo para febrero del año pasado del año que viene quiere decir que revisar dos mil y tantos casos de eso le lleva después que Gonzalo Castillo entregue el poder en el 2024 repita eso ¿cómo fue? todavía el tribunal o sea que va a ser responsable de Gonzalo agilizar ese proceso pero me agarró fuera de base o sea cuando un witte zurdo se vira lo mire yo me dejó ahí como vamos a retomar el caso porque como ahora son 15 aspirantes 17 vamos a retomar el caso para que no se lo que quiero decir es que humanamente humanamente no es posible que un tribunal pueda decidir en los próximos tres años respecto a esa situación donde hay envuelto más de dos mil personas dos mil clientes inclusive yo vi la relación que sale aquí de que está circulando en los medios de la publicación que sale de la de la acción que ellos de la que ellos apoderan al tribunal que hay inmensidad de empresas constituidas srl que depositaban dinero ahí por pura casualidad la mayoría de ellos dice no hay no hay o sea que los retiraron no sé cuándo si ustedes buscan al final de la lista hay más de doscientas empresas en su mayoría inclusive inclusive yo veo ahí está el instituto postal dominicano que pero que no tiene dinero ya los retiró cuándo no sé y esa es una institución del estado ahí está en la lista y pues don son 736 páginas que tiene 736 páginas que promedio 17 clientes por hojas claro por hojas hay unos 17 nombres 17 clientes yo ayer todo el tiempo parte del tiempo de mi familia se lo dediqué a esto a revisar entonces yo entiendo que la orientación de antiguas o sea llamar a la unidad de todos de los afeitados sobre todo de los chiquitos porque yo no había percatado de eso que dice Antigua que al final usted le dice que aparece en ese no hay no hay o sea que no tienen que los retiraron no que los retiraron que le enteraron sino que los entregaron o sea porque esas esas empresas le iban a hacer un que tienen que es lo que planteo unificarse de la misma manera que ellos apoderaron a un tribunal los acreedores que son los afeitados que son los que depositacioneros que se unan que busquen sus abogados y que emplacen entonces a la compañía porque ahí hay muchas cosas que se pueden trabajar mira la empresa como receptora de recursos tiene que resolver su problema con impuestos internos antiguas pero ya es la ley que ellos acogieron una ley del 2015 y que fresquecito no se conoce ni siquiera hay un tribunal no hay jurisprudencia todavía para eso lo que decía la misma magistrada ahora en Macorí que prolífero en abogados no hay pero en el país no hay muchos abogados especialistas en ese tipo de casos eso se va a resolver dependiendo del candidato que vaya para el 2015 va a ser como antiguo vamos a chatear el comentario oye antiguo en el 2024 no pero cuando yo digo en el 2024 es porque cada expediente se va a revisar y en cada audiencia de cada 10 meses ¿sabes por qué yo llamo digo hago mención de 2024 y de manera o cosa menciono un caso de un candidato porque es que no es posible lo que estoy queriendo significar es el tiempo que se va a llevar eso y si los pobres infelices de como tú dices de un millón de 600 300 mil pesos así como lo que tiene mucho porque yo vi un caso de una persona que tiene 27 millones de pesos 31 el primero tiene 31 pero hay uno que tiene que lo dividió en 4 4 depósitos ese tiene que estar como Rambo por cierto por los mismos montos que son 27 millones de pesos que se unan que busquen y de la misma manera que ellos hicieron la compañía apoderó a un tribunal que apoderen ellos a un tribunal para reclamar de manera judicial porque ya conciliatoriamente es imposible llegar a acuerdo porque ya la compañía el deudor que son ellos optó por judicializar el caso o sea era de común acuerdo entre el depositante y el receptor el plan de la negociación ya pasó ya ya la compañía la compañía dijo tambores de guerra la compañía dijo nosotros no vamos a resolver esto que lo resuelva un tribunal pero cada depositante eso debe decir yo no le entregué mi dinero a un tribunal y aquí no se va a hacer como hizo Hipólito con Baninter que lo va a pagar el gobierno y como se quiso como se quiso inducir o decirle a los a los afeitados que podrían que podrían proceder contra contra el gerente contra el cajero oígame el que llevó su dinero ahí ni se lo llevó al cajero ni se lo llevó al gerente se lo llevó a Muget ese RL y son los que tienen que resolver además de eso ese cajero ese administrador le dieron un documento que está timbrado con el nombre de la compañía le dio un pagaré y dice el documento depósito recibido a la vista o sea es un banco y se le ha querido también llamar papelitos al recibo hay gente que le ha llamado los papelitos como una manera como quería decir que si yo soy afectado yo puedo sentirme aludido como que le estoy robando como que yo soy cómplice también del fraude del fraude no que cometieron los gerentes ni los cajeros del fraude que cometió un SRL que es el que ha engañado y ha estafado a los que han confiado con la agravante Víctor de que hablan he oído comentario más o menos poco más que aquí se generaban intereses por los alrededores de los 20 millones de pesos 20 a 25 millones de pesos mensual que San Francisco Macorico le decía yo a un comerciante ayer un líder comercial de aquí digo esos 25 o 20 millones de pesos ustedes van a dejar de recibirlo para comprar en compra de arroz habichuela y pastillas y pastillas entonces hay que esto debe ser un asunto casi de orden claro por la cantidad de personas incluso yo decía yo decía antes de ayer y lo reitero eso debió estar reclamando la que se cumpla con esa responsabilidad debió estar aunque fuera de último dentro de las reivindicaciones que exigía el movimiento popular que convocó el ayer eso debe y en el próximo la que esté ahí para que se involucre eso se va en valor ¿saben por cuándo eso se va a resolver? se puede resolver cuando el Estado lo tome de la mano de la única forma que yo veo que se puede hacer cerca pueden ser dependiendo pero sé que he hablado con algunos abogados que llevan casos y oye es muy sensible eso es muy sensible los chiquitos dicen lo que tienen poco muchos de ellos que ellos le van a pagar que Mounet le va a pagar claro esa es la esperanza y segundo y segundo dicen yo no puedo pagar al abogado entonces por no pagar al abogado van a perder el dinero y los grandes oye perdón doctor y los grandes tampoco están adicionando mucho porque temen que se sepa temían porque ya lo sabe todo el país hay gente que tú le preguntabas gente ha llegado y ustedes tienen no 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 a mí me dijeron que llevara para allá yo nunca lo llevé mientras yo revisaba ayer dijo no hay forma de decir que no oye yo lo miraba y le daba para atrás está la dirección el nombre oye lo que te voy a decir ese asunto ya no es hay apellido de molengo que no esperen oye que no esperen que le van a dar ese dinero porque ya hay un hay un tribunal apoderado ya no hay negociaciones señores no hay negociación lo que hay es enfrentar dos tribunales o judicializar nosotros teníamos previsto darles pincel a tres temas solamente pudimos con dos con antiguo como que nos emocionamos verdad no pero él mencionó él me agarró pero además entonces vamos a dejar el tercer tema ya para la próxima semana no yo no voy a estar aquí espérate no que ya habrá pasado la reunión exactamente si no darwin no va a amonestar a nosotros porque llegó el tiempo de darwin del segmento de cine contacto antiguo gracias tengo noticias de que hay gente tocando la puerta por pipa nos vemos antiguo el próximo jueves si Dios no lo permite todo depende porque si hay situaciones que ameriten su integración a destiempo pues estamos en eso vamos a una brevísima pausa y a regreso pues ya está listo con nosotros darwin tabería el segmento de cine contacto pero antes yo quiero recordarle a usted que si tomó la decisión de cambiar su vehículo por uno nuevo o usado recuerde que está en auto frank ese vehículo que usted necesita el que se ajusta a su medida y necesidad lo tiene y de regreso venimos con darwin tabera y cine contacto que se ajusta y que se ajusta que se ajusta